Buenas noches a todos los que nos ven y escuchan a través de este medio de comunicación, el Facebook. En esta ocasión, como lo anticipó el maestro Juvenal, director de esta Academia de Lenguas Clásicas, Fray Alonso de la Veracruz, vamos a dialogar los profesores en las distintas, o acerca de las distintas lenguas que impartimos, y en este sentido, en lo que a mí compete, las lenguas árabe, hebrea, sánscrita, entre otras. Desde luego, hablar de las lenguas en este caso, en esta ocasión, es sin duda una situación bastante complicada, porque habría que ver solamente un panorama muy genérico acerca de por qué es beneficioso, por qué es útil en estos tiempos el aprender este tipo de lenguas. Es muy importante, en primer lugar, darle esa posición, esa ubicación a las lenguas que imparto en la Academia, en específico el árabe y el hebreo, en un principio, puesto que son también lenguas clásicas. Hay que tomar en cuenta que una lengua clásica tiene distintas características a tomarse en cuenta, a tomarse en consideración, y entre ellas está la antigüedad. Una antigüedad que debe reforzarse a través de una cultura que ha sido transmitida a través de los siglos y que posee una literatura, una filosofía, un modo de pensar, un estilo de vida. Esto lo podemos ver, desde luego, en lenguas como las que he mencionado anteriormente. El árabe, el hebreo, el sánscrito, desde luego, transmiten un sentido de humanidad, de humanismo, como se puede llamar así, y que complementan los estudios que se desarrollan a través de la Europa precolatina. Podemos tomar en consideración, por ejemplo, la situación histórica acerca de cómo se desarrolla en Italia, en primera instancia, este surgimiento del Renacimiento, y es precisamente por un movimiento de compartir información y conocimiento desde el Medio Oriente, o lo que hoy se llama Medio Oriente, a través de los árabes en el sur de Italia, en la isla de Sicilia, que se desarrolla primordialmente, y este compartir conocimientos hizo que se diera este fenómeno sociocultural importante que hizo que Europa saliera de la oscuridad. Entonces, esa lejanía con respecto a lo que es el Renacimiento en cuestión geográfica y en cuestión temporal, sí es, podría pensarse que es algo inútil a estudiarse actualmente. Se puede ver incluso con las cuestiones grecolatinas, que están siendo muy abandonadas, en distintos países, en sus sistemas educativos, y se ve la repercusión que tiene a nivel educativo en la sociedad en su conjunto. Desde la infancia hasta los niveles de educación superior, se ve ya un detrimento en la función cognitiva en general. Y esta pérdida se debe, sin duda, al dejar de lado la cuestión clásica en general. Debo recalcar, haciendo un paréntesis, como lo he hecho en otras varias ocasiones, cuando hablo de estas lenguas que imparto, que no se trata de ponerlas en un altar y decir que son las mejores, ni minimizar a otras lenguas. Todas las lenguas tienen su importancia, todas las lenguas, puesto que son, conservan la esencia de lo que es el ser humano en distintas situaciones geográficas, históricas. Y por ello es muy importante ese complemento de lo que son las lenguas indoeuropeas, las lenguas semíticas en este caso, y lenguas asiáticas como las sino-tibetanas, el chino, el cantonés, el tibetano, entre otras. Y muchas lenguas asiáticas que conservan una, como les mencioné hace unos instantes, esencia, espíritu, que puede ser retomado en la actualidad y que es muy necesario. Y por espíritu o por importancia, por profundidad y esencia, no me refiero únicamente a una cuestión que se pueda tomar por esotérica, sino más bien por el lado práctico. El ser humano actualmente está perdiendo valores, está perdiendo muchas de las cosas que lo hacen justamente eso, un ser humano por no saber aprender. Y una de estas cuestiones básicas para poder llegar al aprendizaje de lo que ustedes gusten, sea matemáticas, mecánica, física, química, alguna técnica en específico, pues todas ellas, llámese la rama que se llame o que se evoque, necesitamos de saber emplear adecuadamente el lenguaje. Y no es necesario llegar a unos niveles literarios exquisitos, ni mucho menos. Baste ver cómo la gente habla actualmente, ya no digamos los adultos, sino los jóvenes y los niños que, pues, bueno, los niños se entiende porque están en un desarrollo lingüístico normal, digámoslo así. Pero sí, se trata de que los niños imiten el lenguaje, ¿a quién, de quién se va a escuchar esa imitación? De jóvenes y de adultos que cada vez más están con un vocabulario mucho, muy pobre. Esto es un fenómeno global, ocurre en prácticamente cualquier parte el hecho de que la lengua se tome con menos profundidad en su vocabulario, en el estudio de su vocabulario, ya no digamos el de gramatical, que desde luego está en detrimento también, porque se asume que la gramática no es necesaria para estudiar un idioma. Algo que puede debatirse y que, pues, debe considerarse también porque las estructuras, aunque pueden servirles a los lingüistas, a los traductores, la sintaxis, la morfosintaxis puede ser muy útil en este tipo de estudios, pero también, sin duda, sirven para la educación desde la más elemental. Desde luego, aplicando a la edad que tienen los educandos para ir poco a poco acercándolos al interés que se tiene por las lenguas. No es necesario, desde luego, tener un estudio meticuloso, dedicado y acumulado de lenguas por tener nada más un conocimiento, sino aplicar a través de un estudio morfosintáctico, puede ser, complementarlo también con un estudio acerca de la cultura, de la historia, que no se precise o ya no se base en fechas, sino que se base en los principios, en por qué las cosas se dan como se dan o se han dado en distintos lugares del mundo. Y esto se puede entender, desde luego, más que con fechas y con geografía, sin dejar de lado ambas, a través del lenguaje. Las palabras nos dan un sinnúmero de datos que pueden ser aprovechados a través justamente de un análisis y de un estudio que no es necesario profundizar en cientos y cientos de volúmenes, sino precisamente a través de las palabras. Las palabras son las que nos llegan en ese sentido, las que nos acercan a ese interés de poder llegar a una lengua, viajar entre otras, porque se va descubriendo no solamente la etimología greco-latina, sino también otro tipo de lenguas como el sánscrito, donde palabras tan, digamos, actuales como avatar, pues es precisamente el significado que tiene, es de ancestro. Entonces, un avatar pues es como una copia de. Bueno, lo toman actualmente muy técnicamente, de forma técnica, como la copia de o la imagen de. Pero el significado primordial es justamente ancestro. Tiene sentido. Entonces, a través de estas situaciones de sorpresa que puede llevarse a través de encontrar similitudes en las palabras, que también existen desde luego los falsos amigos muy conocidos, como en ocasiones he mencionado, la palabra viuda en árabe que se dice ármala, y pues es una casualidad, aunque parezca un chiste, pues así le dicen. Entonces, ese tipo también de cosas ayudan de algún modo a relacionar. La mnemotecnia es importante al aprender un idioma, pero cómo incentivar esa mnemotecnia precisamente acercando al alumno en el estudio de la lengua, conforme no solamente a las estructuras, sino también conforme a lo que es la cultura en la que se está sumergiendo. Porque únicamente hablar la lengua sí ayuda, desde luego. Ayuda en mejorar la pronunciación. E ir identificando también los sonidos es primordial, desde luego. Es muy importante para poderse dar a expresar de una manera adecuada y que la otra persona nativa o no, pero que ya empleen ambos la lengua, pues nos puedan entender mucho mejor. Eso sin duda es importantísimo para poderse expresar. Entender, por ejemplo, que el árabe es una lengua que tiene culturales importantes como el ja, el ja y el ja. Y parecen sonidos iguales, pero son totalmente distintos. O que hay letras como la te, bueno, la ta y la po, que es más fuerte, o la sin y la sol, que se pueden confundir en algún momento por no estar habituados a ello. Entonces, sí es importante, desde luego, la pronunciación, pero también lo es la escritura. Lenguas como esta, como el árabe, como la hebrea, como el sánscrito, como el chino, no pueden escribirse con una letra latina. Aunque haya un equivalente, una romanización o una latinización de las lenguas, pues no se puede aprender usando estos sistemas de escritura, puesto que no nos aclararían hasta cierto punto este tipo de situaciones como la que acabo de mencionar. En chino, por ejemplo, la sílaba o el fonema ZH, que es chr, pues no hay una forma de escribirlo en otras lenguas. Entonces, tengo que precisar ese detalle, por ejemplo, de que en chino no hay alfabeto, no hay abecedario, es un sistema silábico. Y ahí volvemos a esta cuestión, sílaba, ¿qué es una sílaba? Entonces, son muchas cosas a considerarse en el estudio de una lengua. Y lo mejor, sin duda, lo mejor, y no solo lo mejor, lo primordial para el estudio de la lengua, la que sea, es sin duda conocer la propia. Porque, ¿qué caso tiene aprender, por ejemplo, inglés, que es una lengua que tenemos muy cercana en varios sentidos, si no conocemos nuestra propia lengua, si no tenemos una idea de la raíz que tiene nuestra propia lengua, la raíz griega, la raíz latina, la raíz árabe y la raíz náhuatl, que existe en nuestro idioma, entre otras de menor importancia dentro del español. La historia que tiene el mismo español, cómo se fue formando esta lengua tan bella que hablamos actualmente. Esa armonía, ese ritmo, esa cadencia que tiene el español en México, por ejemplo, sin demeritar lo que se habla en Sudamérica o Centroamérica, es una forma sutil, una forma armoniosa, suave, precisamente por esta mezcla sincrética de elementos greco-latinos semíticos, porque hablamos palabras árabes, decimos palabras hebreas, y además le insertamos también palabras de origen náhuatl. Entonces es una lengua, la española, que se habla en México, insisto, sin poner muy allá ni poner muy acá a nadie, pues muy bella. Y el inglés también lo tiene. El inglés podemos decir que tiene influencia, desde luego, latino, latina, perdón, y pues también latina es del francés, aunque el francés tiene una raíz latina también, o greco-latina. Incluso hay palabras árabes en el mismo inglés, sánscrita, desde luego, por ser una lengua indoeuropea. Todo esto que estoy mencionando ya, sin quererlo, ya me está mostrando el por qué es necesario aprender lenguas. Entonces, claro está, e insisto, no es el hecho de aprender lenguas porque sí, sino que hay un interés, debe haber un interés específico para darle utilidad a esa lengua que voy a aprender. El árabe, en este caso, como lo he mencionado en varios de los cursos que imparto, los intereses por los cuales las personas que deciden estudiar el idioma son muy variados. Pero lo que todos coinciden es en el hecho de que esa región del mundo está bastante desconocida en estos lugares, en América Latina, porque está muy satanizado por los medios. Se piensa prácticamente que Medio Oriente es un infierno, cuando no es del todo cierto. Se asumen muchas cosas acerca del Islam cuando, vaya, se juzga a priori, y no hay un conocimiento real de las cosas. Entonces, tampoco digo que aquella zona del mundo sea el paraíso. Todo el mundo, en todo el mundo hay problemas sociales, culturales, religiosos, pero el que los medios hagan de ello un circo mediático para atraer rating, pues eso es otra cosa, además de ciertos intereses políticos que existen para poder minimizar a lo que es el Medio Oriente. Que sabemos bien que hay épocas distintas en las que Estados Unidos hace malos a ciertas etnias o ciertos grupos sociales o socioculturales, como lo han logrado anteriormente con los indios, que arrasaron a la postre. Después los malos eran los rusos, comunistas. Ahora los malos son los árabes. Bueno, hasta cierto punto los ponen así como los malos. Y posteriormente, y lo verán, los rusos serán los chinos. Por el auge que tiene la economía de aquella nación asiática, van a empezar a hacer películas donde todo lo malo sea china. Así ha sido. Entonces, los intereses para poder estudiar una lengua, como podemos ver, son muy variados. Hay otra situación también, lo mencionaba hace unos instantes, la cuestión religiosa. Los cursos que se desarrollan aquí en la academia, al menos en la cuestión del hebreo y del árabe, no se sumergen, no se sesgan del lado religioso. Desde luego, se tiene que hablar de ello, porque hablar de árabes y hablar de islam es algo imposible, y hablar del hebreo sin hablar del judaísmo también es imposible. Pero se hace de una manera neutral, no haya, digamos, tendencias, porque precisamente es el respeto que se da, no solo a la creencia, sino al nivel de importancia que tienen las lenguas en su conjunto. Cada parte que piensa el ser humano, esté equivocado o no, es un complemento a discutirse, a debatirse con respeto y con fundamento, ¿en qué? En las palabras. Si se cree el islam en ciertas cosas, si se cree en el judaísmo en otras, si se cree en el cristianismo en otras, hay que conocerlas. ¿Y cuál es la mejor manera de compaginarlas, de estudiarlas, de analizarlas? Precisamente a través de un estudio de ese idioma en determinada, bueno, la correspondiente. Si solamente juzgamos a través de traducciones sesgadas o hechas a modo, pues no podemos llegar a ninguna comprensión real de lo que es determinada creencia política, social o cultural. Eso ha sucedido siempre y que incluso opiniones con respecto a ciertos pensadores o cierto pensamiento, pues ha sido formado justamente a través de esa crítica, buena o no, pero ha funcionado, por ejemplo, en la filosofía, la filosofía medieval con Tomás de Aquino. Tomás de Aquino en buena medida adquirió todos esos conocimientos y los hizo públicos o los difundió precisamente, no todos, pero sí en buena medida a través del pensamiento de Berroes. Entonces, es muy interesante justamente estas situaciones o cómo Spinoza, el otro filósofo, en este caso hebreo, pues también expuso sus teorías, su modo de pensar, ya sea en latín o en hebreo. ¿Por qué en ambas lenguas? ¿Por qué no solo en una? ¿Por qué darle importancia a ambas y no a otras? Hay una razón para ello, el hecho de darle entendimiento en ambas lenguas, porque las traducciones, bien sabemos, pueden ser engañosas, pueden ser hechas a modo, pueden ser malinterpretadas a través de la historia, porque las palabras, pues cambian en el transcurso del tiempo, y podemos poner un ejemplo muy burdo, la palabra gay, en inglés, hace 80 años, 90, 70 años, pongámosle, la palabra significaba simplemente alegre, y ahora tiene otro significado. Entonces, es preciso estudiar también las lenguas en ese sentido, en el sentido de la diaconía, de la sincronía, para aplicarle una interpretación adecuada, y no únicamente entender las cosas como queramos. No únicamente juzgar que una palabra pueda significar varias, como, por ejemplo, hay mucha gente que asume que Islam es el sometimiento a la voluntad de Dios. Sometimiento a la voluntad de Dios. Son muchas palabras y nada más es una. Entonces, hay que tener cuidado en interpretar los significados de lo que son las palabras, del impacto que pueden tener en un momento dado, en una comunidad en específico, y precisamente, todas estas cuestiones socioculturales, religiosas, políticas, nos llevan también a entender mejor cómo es que piensa el otro. Y no juzgarlo per se, sino adentrarnos lo más que se pueda en el pensamiento de aquella sociedad antes de juzgarla. Sin duda. Las lenguas asiáticas, haciendo un punto y aparte. Además del árabe y del hebreo que ya mencionamos, pues está en la lengua persa, una lengua que utiliza el sistema de escritura abjet, esto es de origen árabe, mucha gente confunde o asume, y ahí viene a través lo del juicio, que el persa, pues de persa nada más tiene la nacionalidad, porque se habla árabe cuando no es así. O el urdu, que se escribe y habla en Pakistán, también utiliza el sistema abjet, el alifato, pues las lee del conjunto de letras árabes, y no es árabe, es urdu. O el uigur, que se escribe y habla en el occidente, perdón, en China, que se escribe con letra abjet, esto es el sistema normalmente que se conoce o que se interpreta como árabe, pero no se puede juzgar todo como árabe, es como juzgar por igual al español, al francés, al italiano, al portugués, al inglés, al alemán, al sueco, como una misma lengua porque se escribe con letra latina. Error. El chino lo mismo. El chino es un sistema de escritura silábico que no únicamente utilizan los chinos, que también se utiliza en parte por la nación nipona, así como en la antigüedad pues también se escribía el vietnamita, el coreano, que también es otro sistema de origen como lengua, de origen turquico. el japonés pues no se conoce a ciencia cierta de dónde salió y todas estas cuestiones pues vamos viajando, vamos viajando y vamos descubriendo la importancia, el interés que puede surgir a través de ir conociendo distintas naciones, distintos momentos históricos a través de las palabras. Sí, con una cuestión amena de irlo analizando, no únicamente el imperio mongol, el imperio chino, los reinos chinos beligerantes y los traes y los ninjas y todo esto, sino también pues ver, entender cómo es que se dan todas estas cuestiones precisamente a través del viaje, la evolución, la exquisitez, la dulzura que tienen las lenguas. Las lenguas evolucionan, las lenguas son unos seres vivos, metafóricamente hablando, claro, porque pues nacen, crecen, se reproducen en mucha gente en dialectos y mueren. Eso ha pasado, sigue pasando y seguirá pasando. Ojalá y no pasen dos cosas, aunque bueno, es una cuestión utópica la que menciono y es la siguiente. Las lenguas prehispánicas, que bueno, no me voy a adentrar mucho en eso porque no es el momento, pero pues se están perdiendo y hablando del español, cotejándolo, comparándolo con lo que es el idioma, volviendo al caso del árabe, pues hay muchas personas que no conocen justamente sus orígenes que tiene en parte nuestro idioma en ese léxico arábigo y pues simplemente no sólo se ignora toda esta riqueza que tiene el español, sino también, como lo dije en un principio, cada vez más hay una pobreza en el léxico que tenemos a grado tal que se quiere rescatar esta riqueza no precisamente a través de la riqueza, sino a través de las modas, sino a través de lo, de constructos bastante vacíos como lo es, por ejemplo, el peligroso, ridículo, el lenguaje inclusivo. No ayuda en eso realmente a una comunidad, sino lo que realmente ayuda es el hecho de hacerle entender a la gente que el lenguaje ya es inclusivo sin entrar en cuestiones polémicas porque no tiene ni caso. No es una cuestión de hacerle caso a la RAE, no es una cuestión de ser machista, sino es una cuestión simplemente de sentido común, siempre y cuando se conozca el idioma español, la gramática y ahí es donde precisamente empezamos a cojear porque al no saber la gramática se justifica este, este hechizo lingüístico que puede ser cautivador para muchos pero que realmente es una tontería en sí misma. Las lenguas entonces pueden darnos un un amplio sentido de conocimientos en muchos muchos sentidos porque al no conocer precisamente ya no digamos otras lenguas o una una sola además de la la que hablamos al no conocer la propia al no saber lo que es un adverbio un verbo los tiempos que existen en español cómo podemos aprender otras y antes de irse siquiera a pensar a aprender otra lengua cómo realmente sé que me estoy comunicando con alguien con efectividad eso lo podemos ver en muchas formas a través de las cuestiones más prácticas como es entenderse con la pareja entenderse con entender al gobierno no hay realmente un diálogo efectivo porque el conocimiento de la lengua se está perdiendo de una manera muy acelerada y eso lo podemos ver aquí en México no me tengo que ir a Argelia o a Timbuktu eso lo podemos ver ya aquí podemos también analizar un tanto bueno ni analizar podemos simplemente escuchar el presidente del vecino del norte y comprobar el nivel en el que se encuentra esa sociedad a través de una de un gobierno que está encabezado por una persona de ese tipo y es un ejemplo del peligro que puede causar él no saber una lengua porque él no habla un maravilloso inglés entender lo que él dice de inglés al traducirlo al español créanme que es una a veces un reto interesante y arriesgado porque no habla bien entonces imaginen cómo puede repercutir esta situación en el país más poderoso del mundo que lo es para que tenga un gobierno de este tipo encabezado por una persona como la que mencionamos la que conocemos en cambio en tiempos antiguos la política era más tomada más había mejores políticos no eran perfectos nunca ha existido una política perfecta pero estaban asesorados estaban preparados para ello para tenerle un sentido preciso a lo que es la política la polis la ciudad el pueblo el cuidado de la gente de los ciudadanos eso es la política cuando vemos hoy que esto lo contrario no es cuidar es otra cosa es lo contrario en cualquier prácticamente cualquier país del mundo ya ya no ocurre de la manera que debiera ser los tiempos se puede decir por ejemplo regresando al árabe que es una lengua sencilla en cuanto a los números de tiempos aclaro porque solamente existe el modo indicativo en el modo indicativo el presente el pasado y el futuro esto ya de hecho nos da cierta noción de que de esta manera puede ser fácil el estudio con respecto al español si lo vemos por este lado pues tenemos varias formas de pasado como el copretérito o el imperfecto los tiempos compuestos que también son pretéritos como el hubiera famoso o el había estado o los gerundios mismos que no existen en árabe y en hebreo ahora que lo estoy mencionando este estudio ya que tomo el hebreo y disculpen si estoy de un lado para otro pero es justamente para que vean que la importancia es para donde quieran por donde se vea y no le doy preponderancia a ninguna todas las lenguas son útiles aunque desde luego es muy es muy complejo imposible vale el adjetivo mencionarlo aquí imposible aprenderse todas las lenguas del mundo porque son más de seis mil y pues el ser humano no puede aprenderse tantas en su vida aunque se dedique a ello pero sí tener en consideración este tipo de lenguas las más importantes por lo que ya sabemos no vale ahora retomar esa situación de la importancia que tiene bueno aunque la mencioné en su momento al iniciar esta pues conversación aunque no estoy escuchándolos pero pues con gusto atendería sus opiniones en los comentarios si gustan añadir algún comentario o duda en ese sentido entonces estaba con de los gerundios en hebreo en árabe no hay gerundio solo también en hebreo existe el pasado el presente y el futuro hablo de hebreo bíblico clásico si lo quieren llamar así también el chino por ejemplo no tiene tiempos realmente en estricto no se puede hablar de que hay un tiempo porque los verbos no se conjugan hay auxiliares como did do those will en inglés hay similitud de auxiliares para identificar los tiempos porque el verbo realmente no se conjuga y precisa del pronombre personal para poderse entender a cabalidad cuál es la acción o en qué momento se desarrolla y quién la ejecuta porque el idioma depende totalmente de la escritura o en su caso de la oralidad si yo digo ah wo chı bueno simplemente si wo chı yo como wo chı la yo comí wo chıang chı yo comeré pero chı solito comen es imperativo si no le coloco el pronombre se entiende como imperativo tal como en inglés por eso es muy para los que los angloparlantes tienen una afinidad una facilidad para aprender chino puesto que la gramática es similar volvemos a la gramática o sea para donde veamos que se quiere estudiar en serio una lengua tiene que estudiar esa gramática tarde o temprano si solo queremos hablar la lengua se puede es desde luego como lo he mencionado importantísimo saber pronunciar un idioma lectura lectura mucha lectura si pero la cultura que envuelve esa lengua también es importante incluso el inglés y digo incluso porque no hay cultura realmente bueno me refiero a Estados Unidos Inglaterra si tiene una cultura hasta cierto punto pero aún así podemos tomar en consideración muchos detalles literarios para estudiar esta lengua precisamente entonces a través de un estudio meticuloso una práctica constante no es de que estudio hoy y voy a estudiar de nuevo la lengua que esté cursando o repasarla el 23 de marzo no tiene que ser algo diario constante al menos 15 minutos darle una leída pronunciar aunque me te echen de loco bueno no sé de acuerdo a mis a los gustos en la calle o en un café o como sea pero siempre hay que estar practicando la lengua en este caso puede ser un poco más difícil en el sentido de que son lenguas antiguas el sánscrito pues no podemos ver películas en sánscrito o no podemos practicar el árabe clásico con muchas personas incluso del medio oriente el hebreo pues también es un poco difícil hacerlo porque de no ser judíos pues es complicado realmente hallar a alguien que maneje estas lenguas fuera del tema religioso entonces aún así si es importante porque viene otro punto a considerar que antes de llegar a la conclusión de esta transmisión el hecho de la escritura en sí misma la caligrafía la dirección de las letras como lo era como lo están viendo aquí en pantalla que se escribe perdón se escribe de derecha a izquierda el árabe o el hebreo que se escribe de arriba hacia abajo en forma vertical y de derecha a izquierda de izquierda perdón de derecha a izquierda el chino o el japonés todavía se hace esto le da también un giro mental al conocimiento al desarrollo de la escritura porque hace que tengamos un desarrollo neumotécnico también importante ¿por qué? porque no solamente estamos aprendiendo el abecedario latino sino que también ahora estamos introduciendo de acuerdo a la decisión que tomemos de estudiar una lengua de este tipo la asiática semítica asiática la escritura per se la fonética nos abre un campo mental importantísimo para poder desarrollar mejor la memoria ¿por qué? porque estamos tan acostumbrados tan habituados a escribir únicamente de manera latinizada y de izquierda a derecha que se alquilosa de cierta manera el pensamiento entonces poder escribir de un sistema en un sistema distinto no solamente en la dirección sino también en la forma de las letras hace que nuestro pensamiento nuestra memoria mejore entonces es una ventaja más para para esto el estudio de la lengua la práctica que se le puede dar a la lengua incluso si no se quiere aprender la lengua un árabe clásico que pues ya está bastante oscuro por ahí de paréntesis y que nos da mucha filosofía y nos da mucha mucha información acerca de aquella zona del mundo bástese con aprender al menos etimologías del español etimologías árabes de origen árabe en palabras de origen árabe en nuestra lengua y con eso sabiendo el elifato sabiendo el elif bata yim etcétera todas las letras las 28 letras que integran la lista de letras árabes pues podemos hasta jugar al jamiar ¿qué es al jamiar? es escribir español con letra yad con letra pues suena hasta como un juego es entretenido a veces este pues bueno de hecho así aprendí el árabe y es lo que procuro con los alumnos que aprendan al jamiar este verbo significa hacer extranjero pasó desde luego a bueno ya está hispanizado de aljimia que significa aljimia hacer pues sí es un extranjero entonces ya maravizado sería justamente hacer que nuestra escritura pueda ser entendida en otra lengua es un buen ejercicio lo hacen lo hicieron en buena medida mucho tiempo con el medievo también los hebreos para difundir su escritura su lengua su filosofía como pueden ver entonces la la necesidad de aprender este tipo de lenguas es vital es un complemento necesario no obligatorio como ninguna lengua lo es porque es una decisión personal el hecho de darle interés meticulosidad interdisciplinaridad por todo lo que acabo de mencionar todo lo que acabo de mencionar historia geografía política religión pero también las cuestiones propias de la lengua la gramática en su morfo sintaxis en el método que se llega a emplear como en esta situación en este caso en la Academia de Lenguas Clásicas o en la Veracruz que se utiliza el método eclético analógico justamente hacemos en la clase todo lo que estoy mencionando y más acerca de cómo estudiar la lengua una lengua en específico y que desde luego no puede estudiarse igual el griego el latín el árabe el náhuatl el sánscrito por la diversidad que hay en la escritura en la prosodia y en todo lo que implica este tipo de lenguas entonces concluyendo ya se les hace pues este exhorto sin duda a que estudien una lengua de este tipo que son lenguas bellísimas armoniosas sin duda por su sonido por su importancia y su impacto cultural y que es un impacto que no se debe perder porque como lo he mencionado a través de esta de esta casi hora de conversación las lenguas están en un grave riesgo la nuestra que nos compete que la tenemos más cercana pues mucho más no nos dejemos vencer por modas ridículas no nos dejemos vencer por la ignorancia rampante que imponen sistemas educativos pobres hagamos que la lengua española en este sentido recupere un auge si no como en el barroco si no como a nivel de Sor Juana si no como a nivel de Octavio Paz o el literato que me digan si por lo menos para que podamos hacernos entender que nos entendamos nosotros mismos y que seamos capaces de entender a otras personas muchas gracias por su atención y pues seguiremos pendientes de transmisiones posteriores con los maestros Porfirio y el maestro Gabriel muchas gracias